Aquí llega la niña una vez más, cojo el micro para volver a gritar Señores de la guerra va a llegar vuestro final El pueblo está cansado de aguantar y de llorar Tanto daño no se puede perdonar La historia sigue viva y se repite Siempre son los mismos los que tienen el convite A ver quién mata más, ellos son los que compiten A ver quién roba más Y ahora dime que no existe la maldad Que no aparecen niños muertos en la orilla del mar Que los medios no te mienten ni te cuentan la verdad ¿A quién vais a engañar? Estoy cansada ya ¿Cuántos tienen que matar pa' que levantes del sofá? Soy una rebelde que está en contra del sistema No me callaré, yo seguiré haciéndote más No quiero machistas ni fascistas a mi vera No dejes que te trate como él quiera, salí fuera El mundo te espera, viva tu manera, lucha por tu sueño No dejes que te digan que tú no puedes hacerlo No vale conformarse y ser un farsante Tienes la vida por delante y sé que puedes Solo tienes que quererlo, solo tienes que verlo Todo está dentro de ti, despierta y por el fin Sé que todo llegará y ese día dejaremos de llorar Y ahora dime qué tal, si no quieres cambiar Si todo te da igual, no sabes valorar No sabes apreciar lo que la tierra da Disfruta de la vida del principio y del final Súbete a mi barco, navegaremos juntos Únete a mi bando, todos seremos uno Agarra de mi mano, escúchame un segundo Vamos a luchar porque se acaben las masacres en el mundo Que se acaben las masacres en el mundo Mundo Súbete a mi barco, navegaremos juntos Súbete a mi barco, navegaremos juntos Súbete a mi barco, navegaremos juntos